Bienvenidos a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Los pilares de la tierra, una novela histórica de Ken Follett que ha vendido más de 27 millones de ejemplares. Vamos a ver juntos un resumen general de la obra, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Muchas personas conocen Los pilares de la tierra como ese libro largo que lleva años en su lista de próximas lecturas, pero que nunca terminan leyendo. Pero aún más personas conocen esta novela histórica como una de las mejores de la literatura contemporánea. Una historia que mezcla realidad y ficción a través de personajes complejos a los que como lectores acompañamos a lo largo de varias décadas. En este resumen corto de Los pilares de la tierra te contamos de qué va esta novela. Tras conocer mejor el argumento, cargado de suspense y de amor a partes iguales, entenderás por qué ha vendido más de 27 millones de ejemplares. Libro Los pilares de la tierra. Resumen. Los pilares de la tierra es una novela histórica que empieza siguiendo los pasos de Tom Builder, un arquitecto que se une en segundas nupcias con Helen. Juntos forman una familia trabajadora que termina viviendo en Kingsbridge al huir de la guerra civil inglesa. En ese pueblo, primero el padre y luego sus hijos se hacen cargo de la reconstrucción de la catedral. La trama también tiene como protagonista a Philip, que cuando empieza la novela es un monje recientemente ascendido a prior. Su objetivo es mejorar la situación de Kingsbridge, proteger a sus gentes y apostar por una catedral que ensalce el valor del territorio. Sin embargo, tanto la familia de arquitectos como el clérigo se enfrentan a la oposición de aquellos que tienen intereses ocultos. En un terreno más personal, la trama más importante es la que se desarrolla entre Aliena, hija de un noble caído en desgracia, y Jack, el hijo pequeño de Tom. Aunque su amor no está bien visto en un principio por las diferencias de clase, terminan convirtiéndose en un matrimonio poderoso y capaz de combatir aquellos conflictos que se les ponen por delante. Ken Follett logra así retratar los conflictos de poder y las luchas que se daban en la Edad Media, concretamente en Inglaterra. Una historia que mezcla realidad y ficción a través de personajes complejos a los que como lectores acompañamos a lo largo de varias décadas. Hasta aquí el resumen general de Los pilares de la Tierra, la novela histórica más conocida de Ken Follett. Si estás buscando más detalles de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo, en la descripción, encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.